En las últimas semanas el policlínico Trinidad Guevara se ha visto abarrotado de pacientes pasando consultas y hoy no fue la excepción donde la mayoría de madres con sus hijos en brazos esperaban ser atendidos presentando estos enfermedades diarreicas y respiratorias, la mayoría. ¿Anda enfermito o anda pasando? Lo tengo enfermo, está con diarrea. ¿Y desde cuándo lo tiene? Tiene como tres días. ¿Dónde vive? Diano Grande. Sí, diarrea. ¿Desde cuándo lo tiene? Anoche, ya empezó. ¿Lo trae aquí al centro de salud para que le den su atención? Sí. ¿Y en el barrio andan más niños? Sí, anda pegando ese virus. ¿Y a usted también ya le dé ese virus? No, gracias a Dios no. Vengo a buscar la medicina. ¿Anda pegando duro ese virus? Sí, anda pegando bien. Una tos severa, calentura también. ¿Y en su barrio hay más niños afectados? Sí, sí hay niños así con diarrea. La población matagalpina se ha visto afectada por este virus, sobre todo los menores de edad, registrándose así un incremento y sobre todo de casos febriles. Bueno, se está dando en todas las edades, pero también en los niños, ¿verdad? Porque sabemos que son los más vulnerables a los procesos virales. Sí, las diarreas se han aumentado un poco, pero sí estamos, son parasitosis, sobre todo hay problemas, ¿verdad? En la manipulación del agua. Y es que en temporada de lluvia las enfermedades se incrementan, por eso el llamado a mantener limpios los hogares y cuidar a los menores para evitar virus que afectan el entorno. Y esto se logra, ¿verdad? Desde una jornada de limpieza, con la limpieza que hagamos en nuestros hogares, eliminando los criaderos, porque prácticamente tenemos que estar con ese trabajo día a día. Desde Matagalpa, Sandra Elena Martínez, Notibus.